LA PUNTA MADRE Tiene la cosa de Tandil Pero ahora voy a hacer un haul que en mi bolso para llevar en la balija Claro, ahora les mostramos Bueno, aquí estamos La doctora está usando Espera, apresúenme que quiero mostrarla ahora Son las 2 de la mañana Esta es mi mochilita Tiene la cosa de Tandil Todavía Yo no voy a ir a la pambel En el bolsillo chiquito Ella ya está mostrando las cosas No, es un truco si me da el shampoo Uuuu Bueno, problemas técnicos Mientras estaba presionado en el programa Yo mostro que en mi bolsa Tenemos un chiquitito que está haciendo un chiquitón Tenemos un chiquitito que está haciendo un chiquitón Tenemos un chiquitito que está haciendo un chiquitito Tenemos un chiquitito de viaje que yo tenía en mi casa Porque no quiero saber que soy tan tonta como Tandil No, no, pero le mando a mi casa Esto se abrió Mandar limpiar, ¿qué es? Creo en Hawái, no shampoo Después tenemos una Gillette Para sacarme los pelos Esa es la chiquita que te vienen de respuesta Bueno, después tenemos Esto va a ser todo en rapido igual Porque estoy tratada mucho Después tenemos el cepillo de dientes No me traje un mío porque está... Porque lo voy a arruinar, si no Yo me puse esta, que también me lo llevo a Tandil Los auriculares infantiles para el viaje Antes de escuchar un poco de música No siempre hay que socializar Es una revista, era mío Ay, se me puse la pieza Bueno, una piecita Para sacarte los bigotes y esos negros que tenés Pero yo como no tengo es por las dudas nada Por siempre si les quiero sacar los cardos Curitas con... Con limpios Muy cute, ¿no? Un chili Y por último, en este cajón... Ah, mira, tengo perfilos No sé Mmm, ¿qué es esto? Bueno, no sé Por último, el mante... Acá hay un vasillo grande, eh Un platito Hola, vamos a ver Vamos a ver la cocina Venía, tomas una bolsa Le ponía dos ajú 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 A poco que te sabías No, entonces, te metas con la tote bag Te metas con las palaces Son muy importantes para el viaje Mi estuche de mente Se metemos en el que conocemos Y se tiran Ahora tengo un los De los hace tiempo Tengo una llave Ah, sí Tengo una maquinita Ah, qué bien Ah, yo también tengo Tengo un peine Yo también tengo una ropa Sí, todas Tengo mi... Mi linchita para llegar Oh, no, mi... Tengo una trima Impuridad ¿Qué te vas a vivir? Te vas a empezar a olvidar esta un producto un producto un producto un producto un producto todo para mí el brownie qué día es hoy como te duele la cola el 9 de diciembre como te duele la cola Hola vlog Estamos acá esperando al micro Mira por qué hay las valijas Bueno, espero que todos Estamos acá con la valija Bueno, de Priscila nada más Listo, ya está Hola vlog, estamos en el micro Ya arrancamos Te tenés que ponerle cintura Te tenés que ponerle cinto Estamos ¿Qué hora es? A las 11 Mira, tiene para cargar, estoy muy feliz porque me había quedado Segurando, ahí está, ¿verdad? Aún no No sé yo, estoy leyendo Comer más y... Pasame la foto ¿Dónde está la copa? ¿Ladremos? No, está allá Si Pasame la foto Chau, vlog Estamos en el hipocampo 24 de 22 Vengan conmigo No lo puedo ver Estamos acá Primero por acá Acá Creo que hay un baño Acá está el espejo Ay, mira los pelos Acá hay una pieza Con el almendero y la abuela Divina Acá está el living room Divino La cocina A ver, venga por acá Es ir y la otra la duerme acá No, levante porque está rota Uy, la puta madre Bueno Ven por acá La vista Es todo encuadradito Está trabada trabada, ¿no? Y acá está la gran pieza Mira, Idelina Y acá es el mollón Y acá es el mollón Y acá es el mollón Es tu Bueno, no sé si eso está roto, ¿no? Pero vamos a verlo así Con otras vistas Y el baño Que compartimos las tres chicas Las tres chiquis ¿Qué? ¿Qué? Uh Está acá esta sección Y... Sexy Ay, Eli Está tonto Mi amor ¿Quién trajo del típico? No, yo creo que traje Traje Ah, lo que hizo traje es una Pero no, no, no Toda Chau chicos, ese fue el house tour Tapa la cámara Salud ¡Eli! 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 ¡Fua! Bien, acá tenemos al Monumental Y Bolivar Sí, 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 señor El sol y el bravo Bueno, acá son las parrillas del sector flores Acá podemos ver Acá está el doctorán Pero... Es una buena parte, ¿no? Pero estas son las más nuestras parrillas ¿Por qué estas son las baratas? ¿Acá? ¿Estas son las qué? Las de flores Las baratas Acá suele haber gatos Pero bueno No, ah, lo de... A la noche No venden carne para hacer asado Tenemos que ir a matarlas Ah, claro Una actividad de la semana es ir a cazar ¿Esto qué es, Eli? Contá Pero bueno Buenas No, no No, no No, no No, no Muy malo No, no Está bien Ay, no No! Muy malo Me enamoré del fútbol por dos cosas, por la pasión que me transmitió mi padre y por la volea de Zidane. Me enamoré del fútbol. 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 para mí, con mucho dulce de leche.